bienvenidos a un nuevo capítulo de videos sb en este vídeo aprenderás cosas que no conocías de el salvador quédate hasta el final del vídeo su presidente es Nayib Bukele, Fernan Floh es el youtuber más famoso, Castellanos es el salvadoreño que salvó la vida de miles de judíos del holocausto Romero es uno de los diez mártires del siglo 20 representados en las estatuas de la iglesia de Westminster en Londres, René Núñez es el salvadoreño que descubrió la combustión a baja temperatura, Maradona mencionó que el futbolista salvadoreño Mágico González fue uno de los mejores de la época, Malacatiupán es el salto de agua caliente más grande de Latinoamérica, Estadio Cuscatlán es el estadio de mayor capacidad de Centroamérica y del Caribe, Los Cóbanos es el arrecife de coral más grande de la región mesoamericana, El Salvador cuenta con la planta de energía solar más grande de Centroamérica, El sitio arqueológico Joya de Serén es considerado la Pompeya de América, El Río Lempa es considerado el más extenso de El Salvador, El Pital es la zona más alta del país, El Pedregal es la torre más alta de Centroamérica, Tamanique es una de las cascadas preferidas por los turistas internacionales, Cihuatán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Centroamérica, Guatepeque es considerado la octava maravilla del mundo, Albania es el laberinto más grande de Centroamérica, El centro histórico de San Salvador es el más limpio, seguro y ordenado de Centroamérica, Los Tercios es la cascada natural más extraña de El Salvador, las pupusas son el platillo típico preferido de los salvadoreños, la plaza presidente es uno de los proyectos de infraestructura más grandes que se construyen actualmente en la ciudad de San Salvador, hemos llegado al final de este vídeo, espero que te haya gustado, si así fue puedes suscribirte si aún no estás suscrito y puedes darle like al vídeo, compártelo en tus redes sociales, bendiciones, nos vemos en el próximo vídeo